Los primeros 10 años de las películas la gente me las pedía para darlas en Valencia y yo se las daba y siempre me las devolvía. Entonces, se estropean, sí, pero es que el cine se hace para que lo vean. Prefiero que se estropeen y las vea la gente a tenerlas yo guardadas y que no las vea nadie. Era absurdo, ya que alguien las pedía, pues que se vieran. Las películas se pusieron en Madrid, en la filmoteca, Ram Blanca y Nieves, Ram Ginebra, no, perdón, Ginebra, Ram Blanca y Nieves, Ram nunca se ha proyectado un público, es la primera vez va a ser hoy. Y luego me la pedían Ginebra, me la pedían, pues de Valencia, de no sé, pero yo no me enteraba hoy, ¿para qué? Yo no os la llevo, si venís a casa y la recogéis y siempre me la devolvieron. A mí me ha llamado mucho la atención de tus películas, que se nota mucho que las estáis haciendo entre amigos con una alegría. Ya, claro, es que era eso, o sea, es que Blanca Nieves ni siquiera está hecha pensando que yo iba a ser director de cine. O sea, es lo que, si yo digo, es cine de bodas y bautizos, es verdad, o sea, que con un supuesto argumento, con tal, pero ni había un actor, ni había un profesional, la cámara la llevaba yo a mano, con el modo automático, cuando cambia la luz, toda la imagen, no había el más mínimo, no había la más mínima sofisticación, lo que había era ganas y que era divertido. Pero, ¿había un guión previo, sí? Sí, eso sí. ¿Dibujabas los planos o improviso? No, yo he dibujado, sí, yo siempre he hecho estereo, siempre he hecho estereo, sí, porque si no se me olvidaban los planos. ¿Y ensayabas? No, yo solo he hecho en toma única, Blanca Nieves, Ginebra y las cosas del querer. Es una cosa que te da el super ocho, aprender a economizar el material. Yo llegaba al cine profesional con la costumbre del cine amateur, entonces decían, no hay que gastar. Sin embargo, tú que hablas del cine amateur, es bastante ambicioso como amateur ponerte a hacer un largometraje, ¿no? Dos largometrajes. Bueno, uno por el... Yo no lo veía ambicioso, a mí era lo que me apeteció hacer, o sea, no había ningún sentido de carrera. A partir de esto voy a hacer cine. Y luego pasó, porque contaba esta mañana en la rueda de prensa, que un señor amigo mío, geólogo, que había visto mis películas en casa porque su novia era amiga mía, de repente había visto un papiloma, se colocó y no pudo seguir siendo geólogo porque no podía andar, se metió en televisión y me llamó porque se acordaba de mis películas. Son esas las casualidades que pasan. Además, me acuerdo que un día en una fiesta en casa se coló un señor que yo no conocía, se llamaba Iván Zulueta, y me dijo que había una cosa que se llamaba escuela de cine. Y entonces yo pensé, de cara a la familia, si esto se estudia, ya quiere, no puede ser tan malo, ya no es una cosa tal. Y entonces expliqué que quería hacer la carrera de cine, porque si no hubiera sido una tragedia griega. Además, todos tus amigos están en la escuela. Sí, pero a partir de ese momento. O sea, en tres meses dejé de ver absolutamente a toda la gente que había visto antes, cambié radicalmente de vida y de amigos, y ya fue como una especie de cambio de vida en un 100%. Bueno, antes de la rueda de prensa decías que tus cortos durante la escuela que habían sido... Desastrosos, desastrosos, porque de repente me encontré con el trípode y el equipo, que era lo que yo no había tenido nunca. Yo cogía la cámara y rodaba... Pero si tenía que explicarle a una tercera persona el plano que quería, yo no sabía. Porque yo rodaba lo que iba viendo. Y dice, no, ahora ponemos el trípode y muevo la cámara, yo qué sé. O sea, si no la tengo yo delante, ¿cómo voy a saber si la muevo o no? ¿Le tensión en un corto? Es que no fue... no era un corto. Había como prácticas parciales de tres minutos. Y entonces, bueno, era la 68, acababa de pasar lo del asesinato de Sharon Tate. Y entonces yo dije, quiero hacer un corto con el asesinato de Sharon Tate, pero que fuera a mi tiempo un playback. Entonces cogí una canción de Ferlosio, que era Gallo Rojo, Gallo Negro. Entonces estábamos rodando con mucha sangre y con mucho cuchillo de estos que se metían en la carne y tal, en medio del plató de la escuela. Y de repente entra el director, Juan Julio Baena, con visitas. Se sentó bastante mal y entonces decidieron que había que poner censura a todas las prácticas que se propusieran para rodar durante el año. Y entonces empezó un movimiento de protesta en el cual casi todos, el 90% de los directores de la escuela nos fuimos en ese momento. Y en aquel momento no podías hacer una película si no habías pasado por la escuela o habías hecho un trabajo de meritoriaje de muchos años. Y sin embargo, a los que nos fuimos, Bardem, que era del Partido Comunista, pero era el jefe del sindicato vertical del cine, nos dio el título a todos. Y fue la primera vez que se rompió esa especie de recorrido para llegar a ser director. Y una cosa, después de estas dos películas, ¿qué fue de Mercedes Juste? ¿Dejó de ser tu musa? Mercedes Juste no dejó de ser mi musa nunca, la sigo viendo y la sigo queriendo muchísimo. Se retiró del cine y ya no quiso saber nunca nada más. Para mí es muy importante el sentido este de comunidades que teníais. O sea, no solo estudiabais juntos y hacéis películas juntos, sino que ibais a ver películas juntos. Íbamos a cenar juntos, íbamos a tomar copas juntos. Todos los días juntos. Era una cosa que se llevó a llamar la escuela de Arguelles, que era mentira. Nunca fue una escuela ni nunca fue nada parecido. Y luego había otra opinión contraria, que éramos los ratas. Todo estaba muy politizado y nosotros no teníamos ese rollo. A mí me interesaba más Nueva York que la cosa. Entonces, había una especie de sensación de que nosotros éramos una especie de señoritos tremeundos, que hacíamos un cine burgués como el de Jacques Demy, que a mí me parecía un genio, en fin, y esas cosas. Y entonces, pues que no, aquello no tenía valor dentro de un mundo como el que teníamos. O sea, yo tenía, yo estaba en la escuela. En la escuela estaba, por supuesto, los fachas por un lado y el PC por otro. Y yo lo que tenía era un gran problema con todo el concepto de autoridad. Para algunos al principio era muy rojo, luego era muy facha, luego no sé qué, pero yo he sido siempre lo mismo. Vivíamos todos con nuestros padres, o sea, era una... Menos Iván Zulueta. Menos Iván Zulueta, que era sofisticado. O sea, Iván Zulueta venía de otro mundo. O sea, Iván Zulueta era de San Sebastián. Su padre había sido director del Festival de San Sebastián, tenía un contacto con el cine y tal. Y sobre todo tenía un concepto de la modernidad, que no era un concepto de la modernidad española, que era un concepto de la modernidad americana. Había estado varios años en Nueva York, tocándose las narices, pero teniendo un sentido de la imagen y de lo moderno, de lo que a él interesaba, muchísimo más concreto y muchísimo más fuerte de lo que teníamos nosotros. Y entonces, yo soy de una escuela que viene por un lado del Nueva York de Iván y por otro lado de las huellas de Manolo Marineros. A mí me llamó mucho la atención cuando vi Ram Blanca Nivez Ram, más que con Ginebra, que es muy neoyorquino, muy underground neoyorquino, el gusto por el melodrama, el gusto por el musical, por lo pitch, no sé qué. Esto no es casual, supongo. No, pero eso me imagino que viene de lo que me gustaba a mí realmente. Entonces, a mí me gusta Nueva York porque tenía todo eso. Pero ya me gustaba antes. O sea, que de alguna manera, Nueva York es el punto en que me dijeron, esto existe y no soy el único que le gusta. ¿Y qué clase de referentes tienes de Nueva York, por ejemplo? Pues yo cuando hice estas películas todavía no había venido. Pero Nueva York para mí era el mito absoluto. Primero, por un lado, las películas americanas, los musicales americanos y tal. Por otro lado, lo que Iván contaba. Y luego Iván tenía en su casa, Iván Zulueta, cantidad de libros sobre lo que era la imagen pop que en ese momento empezaba y que para Iván era fundamental. Y nosotros en Madrid ni habíamos empezado a ir a hablar de ello. Y entonces fue como un estallido. Una cosa que fuimos a ver en 2001, salimos los dos como en éxtasis, así como tal. Y a partir de entonces, es una película que yo nunca he podido juzgar. Me entusiasma y no sé por qué ni puedo justificarlo. Pero realmente era como la primera manifestación del cine. Por un lado, con un ritmo y un tiempo operístico, completamente musical. Y por otro lado, con la ficción que nos gustaba mucho. Y por otro lado, una película que no se entendía, que nos fascinaba.